¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Falagor y bienvenidos a Pokémon Esmeralda! ¡Bebe! ¡Lake! ¡Bienvenido chicos! ¡Hasta! ¡Grandésima! ¡Soriay! ¡Vamos a continuar! En fin compañeros, antes de nada os voy a pedir que dejéis un grandísimo like La verdad, ¿qué queréis que te diga? Dejar un like, macho, dejar un like, no te cuesta nada Deja un like al vídeo, deja un like al vídeo Suscríbete al canal también, si no estás suscrito, macho, suscríbete todos los días Todos los días vídeos de Loki, todos los días vídeos de Pokémon Esmeralda Aquí en este canal, a las 4 de la tarde, ¡pum! Videito, macho, suscríbete, deja un like, es que no te cuesta nada, macho, no te cuesta Y si ya quieres, ya, lo que faltaba ya, suscríbete a mi canal de Twitch Si es que quieres, eh, si no quieres no pasa nada, pero la verdad que me encantaría ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me encanta? A ver, porque me gusta el dinero, no te voy a engañar, amigo, me gusta el dinero, eh Me gusta el dinero, eh, me cago en la cona, si tienes un Prime gratis, suéltamelo, eh Cago en la cona, eh, soy streamer también, ¿vale? Soy streamer Bueno, chicos, vamos a continuar, así es como está el equipo Pokémon He leveleado, ¿vale? He puesto a todos a nivel 10 Menos a Pol, que está a nivel 11, no está nada mal Estos son los ataques que han aprendido Fola ha aprendido supersónico e inversión Que no está nada mal, la verdad Luego también Azuril ha aprendido lanzar rocas Bueno, tenía lanzar rocas, Beso Dulce ha aprendido el recurrente Que no está nada mal, y come sueños que no vale ni para tomar por el culo Este no aprende movimientos, tío Tirogue no aprende movimiento, lo leí otro día en los comentarios Fola no aprende movimiento, joder, qué mal Pues me cago en la cona, espero que pueda aprender por lo menos alguna MT, la verdad, espero, quiero y deseo Y luego tenemos a, eh, a nuestro querido Eh, Kasurskit, a Castoro Que tiene tambor, ha aprendido tambor Pero que no vale para nada, pero bueno, Surskit con estallido La verdad que para farmear es una locura Es uno de los mejores Pokémon que tengo, sin duda Porque golpea, pero muy, pero que muy fuerte Lo cual es absolutamente perfecto Así que nada, nos vamos, nos fuimos Ruta 102, voy a darle un poco más de volumen Ahí está, un poquito más de volumen, porque es que no escucho nada Y voy a abrirme una Coca-Cola Eso sí, voy a abrirme una Coca-Cola, que la tengo aquí Quiero abrirla, la verdad, hoy estoy grabando Eh, lunes folano Entonces espero que abriendo la Coca-Cola La verdad que espero que no pase en nada ahora, la verdad Así que un momento Mmm Ah, deliciosa Coca-Cola, me cago en la cona Ale, para adelante, vamos para allá Eh, tengo el Surskit, he abierto con Surskit Así que vamos para allá, o sea, ah, por cierto Me dijiste que en Pueblo Escaso, true, 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 true Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, evidentemente Así que nada, vamos a ir a Pueblo Escaso, porque en Pueblo Escaso Me dan una poción, o eso he leído en los comentarios Así que, aquí a priori, una mujer Tú, hermana, dame una poción Cuando empiezo un combate Pokémon en el que está la izquierda de la lista Sale a luchar primero, así que cuando tenga varios Pokémon en tu equipo Prueba a cambiar el orden En algunos casos podría darte ventaja No, yo quiero que alguien me dé una poción, ¿vale? Vale, pues nada Supongo que extrae la casa este tío de aquí Hola, trabajo en la tienda Pokémon Querría venir conmigo Eh, ya he ido a la tienda Pokémon y he atrapado Pokémons Amigo Bueno, da igual, dame una poción Gracias, gracias Obtuvo la poción, vale, pues ya tengo dos pociones La del PC y la que me da el, el El vendedores, así que Da locos, amigos, da locos Y ahora ya sí que sí que Nos vamos Ruta 102 Ruta 102 Y así que nos fuimos Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vale, hay un combate aquí, no entiendo Vamos a combatir porque así vamos leveleando A ver, el nivel máximo del primer gimnasio Creo que mis Pokémon pueden estar al 15 Si la memoria no me falla Así que aún me queda bastante Están al 10, así que aún queda un montón, montón Vale, Wow Feta al 4 Ok, me he enfrentado contra Wow Feta a nivel 2 Eh, en una ruta de estar de leveleo Así que a ponerle con Estallido No sé si le he matado un golpe Pero cerca de matarle Va a estar Así que no tengo ningún problema El problema de Tiroguen, chicos Es que tiene puño y hielo solamente Y no va a prender ningún ataque Y eso la verdad que Es un problema Paul Es un maldito problema ¿Qué quieres que te diga? Vale, le he matado un golpe, Castoro Va fucking flying este Pokémon, eh O sea, el Source Kit Que tiene ahí un Kiki Míralo, IP Eh, va bastante fly No te lo voy a negar Estallido es muy buen ataque, eh Estallido es bastante, bastante buen ataque Que no te lo niego Eh, pero bastante bueno, eh Vale, ahí va el Estallido Perfecto Otra vez más Le he matado un golpe Yo creo que sí, Castoro La verdad que tiene buen ataque especial Para lo que es Y ese doduo yo creo que lo va a aguantar Yo creo que ni de coña, ¿verdad? Ahí está, grande Castoro Grande Castoro Eres buenardo Me cago en la cona Perfecto, de verdad Saliente el man Scarlet Y con este un bizcocho Pues ya estaría, amigo Con este un bizcocho Hasta mañana a las 8 Vale, vámonos Vale, aquí tenemos vallas Una valla aranja No está mal Cuidado, eh Las vallas aranjas pueden ser bastante importantes De cara al futuro del loque, eh Lo cual me gusta Y las vallas melocotón No sé lo que hacen Creo que, eh Quemaduras, eh O algo así Eh, no lo sé la verdad Por favor A ver, eh No sé la verdad, eh A ver un momento Pokeball, pokeball, pokeball Valla meloc Envenenamiento Hombre, pues la llego a tener Y la verdad que hubiese sido bastante clave Voy a darle la valla aranja A Castoro Y también no usar, ¿no? Usar, ¿no? Bueno, podría usar Nah, nah Tengo dos pociones Ver ficha No quiero No quiero ver la ficha de la valla Ya sé lo que hace una valla aranja Vale, restaura de FPS Se lo damos a Paul, la verdad Por cierto Fora, nuestro Jigglypuff No está tampoco nada Pero que nada mal, eh Cuidado con este Fora Porque me parece un Pokémon Bastante bueno El Psicorrayo es interesante Y no tiene mal ataque especial Un Jigglypuff, la verdad Así que Vamos Estoy bastante contento Con el equipo que tengo De momento, eh Y mientras Sigo peleando, chicos Seguimos peleando No hay miedo Racha de victorias Me voy a sacar el fucking UAV, ¿vale? El UAV, compañero A ver qué me saca Rage Kid Me saca un L Kid ¡Hombre! Otro bebesito ¡Bebesita! Primera vez que hago El chiste de Anuel De bebesita, chicos En el bebeloque Pido perdón, ¿vale? Mucha gente se pensaba ¡Oh, rayos de sol! Que tiene sequía Pues el estallido Te va a dejar Te va a dejar Hecho ceniza, querido LX Hecho ceniza, compañero Porque le manda ¿Dónde le manda? ¡Le manda! ¡Sola! Está perfecto, Castorito Genelítico 90 puntos de experiencia Perfecto Smochu Madre mía Otro bebé, chicos Pues nada Este también está haciendo el bebeloque ¿Quieres que te diga? Pues, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Que vas a perder el loque, amigo Pierdes el loque Delante mío Así te lo digo, compañero Pierdes el loque Delante mío Así que nada Estallido Y ese smochu ¿Se va para dónde? ¡Para el... ¡El suelo! Ahí está Un smochu no está mal Y un LX tampoco está mal Para... Para el bebeloque Honestamente La verdad que yo firmo Ahora mismo que me salga un LX O que me salga un... Un... Un smochu Honestamente Lo firmo, pero así Tal cual Vale, aquí hay una poción Dime que sí, por favor ¡Oh! Pues sí que hay una poción Joder, lo recordaba, amigo Lo recordaba Lo record... Bueno, no sé si está randomizado, eh También te digo Cabutops Vale, Cabutops Tenemos a nuestro amigo Libardo Que tiene recurrente Y le he matado un golpe, amigos Mmm... Ricardo Ricardito Ricardito, eh Ricardito Lo que viene siendo la cocazola Evasión del Cabuto No pasa nada Tenemos recurrente Con esto un bizcocho Nieve, polvo Me cago en la cona Cabuto más rápido que Libardo La verdad que Libardo No es tipo agua, eh Chicos, recordemos que Libardo Es tipo normal Es decir, un ataque tipo normal Le revienta, eh Ni... No es ni tipo hada Ni mierdas, amigos Estamos en tercera generación Donde los ataques de tipo Golpe crítico Ya podías haberle dado antes Con el crítico Libardo Eh El Lich MC Libardo Ricardo Eh El Lich MC No sé qué me está pasando, amigo Lo siento, pero perdón Y disculpas, compañeros Perdón y disculpas Vale, pues llegamos a Ciudapetalia La ciudad de nuestro papito Papito Uy, vamos a pelear ahora Con Blasco, compañero Cuidado Bueno, no sé si pelea O capturamos al Pokémon Que no sabemos Si será random O no será random La verdad que No lo recuerdo para nada Ese tío de la derecha Se parece el primo de Bill La verdad ¿Tú quién eres, amigo? Eh ¿Tú quién eres, compañero? Hey, hola Qué sonrisa de bonita tiene Eh ¿Sabes, mijo? ¿Veis coleccionar los perfiles De los dedos del Pokémon? ¿Qué te parece? ¿Puedo ver tu perfil? Eh... No No, en serio Pénsame que alguien como tú Tendría un perfil estupendo Lo tengo Pero no quiero ver tu perfil A ver, no quiero que lo veas La verdad No quiero que lo veas Me está dando un poquito de mal rollo Diciendo que tengo una sonrisa bonita ¿A dónde se ha ido Blasco? Tenemos que irnos a Polo Verdegal Muy pronto Vale Eh... Entramos aquí Porque aquí es donde está mi papito ¿No? Pero papito... Oh, vale, vale Sí, sí Hay que hablar ¿Papá? 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 ¿Eh? ¡Anda! Si es mi fola ¿Ya habéis terminado con la mudanza? Me sorprende que haya llegado aquí sin guía Mierda, joder Había quedado con mi pibita Dentro de 10 minutos este tío ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi hijo? Hola papá ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Entonces quieres entrar a Pokémon como yo? ¿No fola? Maravilloso Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan También es mi mayor deseo ¡Hombre! Blasco Eh... Yo quisiera conseguir un Pokémon Por favor ¿Cómo? Ah, sí, tú eres Blasco No, vale Tengo el plan perfecto Queda con la minita dentro de 10 minutos Voy a mandar a esta que capture el Pokémon de Blasco Perfecto Me parece la idea fantástica ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Me voy a quedar con mis parientes en Pueblo Verdegal Pensé que me sentiría solo allí Así que quiero llevar un Pokémon Pero nunca he conseguido atrapar uno No sé cómo se hace ¡Ya! Fola, lo has oído, ¿verdad? Ve con Blasco Asegúrate de que atrape un Pokémon Ven, Blasco Te presto mi Pokémon Fola recibe un zigzagún Joder, papá, la verdad Un zigzagún, ¿eh? Muchas gracias por darle un zigzagún Te has hartado, ¿eh, papá? Joder Pensé que le ibas a dar algo mejor, la verdad También te voy a dar una Pokéball Adelante Eh... Blasco, toma ¡Guau, gracias! Fola ¿De verdad que vas a venir conmigo? Sí, vamos, venga, venga, venga Venga, ya te enseño a trabar Pokémon, amigo A ver, todos no Pero la gran mayoría de Pokémon es en mi clase Sí, hay gente que está diciendo que no Pues yo, yo tenía ¡Oh! Venga ¡Hala! ¡Qué guay, eh, Blasco! Nos vamos de acampada los dos, eh, Blasco Pues Blasco Ha querido ligar un tío conmigo, ¿eh? En el centro Pokémon hoy Fola, los Pokémon se acuerdan en la hierba ¿En serio? Por favor, a ver si lo hago bien, ¿vale? ¡Guau! ¿Pero qué? ¿Es un perro o qué? ¡Es un perro, loquete! ¡Oh, Ralsh, amigo! ¡Le ha salido el randomizado, Ralsh! Obviamente esto no está randomizado Obviamente, entre tú y yo lo sabemos, ¿no? No está randomizado, así que es lo que hay Pero, pero bueno Placaje Nivel 7 Ojalá le mate de un golpe, tío ¡Estallido! Cuidado, espérate que le mata, ¿eh? Espérate que le mata Sería a Gotier que le matara Por favor, te lo pido ¡Mátale, Ralsh! ¡No! ¡No le mata! Me cago en Sampito Potongas Ese de Izagún no debería tener placaje Debería tener psicorrayo, la verdad Otro estallido Mátalo, Zigzagún ¡Hazle un crítico, joder! ¡Quémalo! ¡Hazle algo, por favor, te olvido! Me cago en la conozco ¡Hazle quemar a ti, os diré a la hostia! Vale Vale, ya está Ahora debo lanzar una Val, ¿no? Intentaré hacer lo mejor posible Venga, mochila Pokeball Poción ¡Dame esa poción, Blasco! A ti Tú puedes comprar pociones Yo no puedo comprar pociones Estoy en un bloque, joder Una Pokeball Madre mía, una Pokeball Estás tú que con un Ralsh Una Pokeball En amarillo la atrapas Estás tú que la atrapas, amigo, ¿eh? Entre tú y yo Ni de puta coña Con encima con la suerte que tengo, vamos Ni de Fly le atrapo Ya te lo digo yo ¡Ya está, Ralsh! Atrapado a una púa Blasco, qué suerte has tenido, amigo Has tenido mucha suerte, ¿eh? Lo he hecho He atrapado a mi primer Pokémon Fola, muchas gracias Volvamos al gimnasio ¡Hala! ¿Qué tal os fue? Joder, menos mal que le ha dicho Que vuelva dentro de 20 minutos Porque este tío ha venido súper rápido, macho Mira que le da una maldita a Pokeball Para que vaya a comprar Pokeball Si el tío le ha atrapado a la primera Joder, este tío apunta maneras ¿Qué tal os fue? Gracias, muy bien Aquí tienes tu Pokémon Fola, gracias por acompañarme Gracias a vosotros dos He logrado atrapar un Pokémon Prometo cuidarlo muy bien Uy, mi madre me está esperando Así que me tengo que ir Adiós, Fola Adiós, adiós, Blasco ¿Qué tal? Gracias, no he hablado nada No me da tiempo a hablar nada Muy bien, Fola Si querés figurar entre los mejores entradores Tendrás que hacer lo siguiente Ve a Ciudad Férrica Y desafío a la líder de gimnasio Petra A mí no me desafíes todavía, ¿vale? Después ve a otro gimnasio Pokémon y derrota a sus líderes Y cuando a mí me apetezca Cuando me dé la puta gana Y cuando tengas ganas tú también Porque seguramente te toque volver Y te lo diga Pelearemos, ¿vale? Pero de momento no Porque he quedado con una minita ¿Vale? Así que vete por ahí Como yo también soy un líder de gimnasio Nos enfrentaremos algún día Pero eso será cuando seas más fuerte, claro Vale, hasta luego, papá Gracias por todo, ¿eh, papá? Gracias por todo Anda, que me das una poción Unas Pokémon Un Rebar de la experiencia Un Pokémon No te pido algo interesante Te pido un Zigzagoon Joder, macho Me cago en la cona ¿Tú qué? Tú eres, sí Tú eres, Fola, ¿verdad? Gracias por jugar con Blasco hace un rato El pobrecito siempre ha sido Un chico enfermizo Lo hemos enviado con unos parentes Que me viven en Pulver de Gal Allí el aire está mucho más limpio Y es más sano que aquí ¿Qué le pasa a Blasco? Nada, el pobrecillo tiene Problemas de pulmón Ah, vale Porque se fumo unas porrazos Así de grandes, perdón Blasco estaba contentísimo Cuando nos dijo Que había atrapado un Pokémon Hace sí, creo que no le habéis Deos enreír así Vale, amigos Se vive una nueva ruta, ¿eh? Aquí abajo Hacia abajo tenemos nueva ruta, creo, ¿eh? Hacia abajo tenemos Ah, pues no, no, no Yo pensé que aquí había una ruta Aquí abajo, la verdad Pero no Aquí podemos encontrar un Pokémon Si tenemos la caña Pero aún no tengo la caña No sé cómo se consigue la caña vieja La verdad, no tengo ni idea dónde es Pero... ¡Eh! ¡Eh! ¿Y tú quién eres? Discúlpame ¿Qué quieres? Déjame adivinar Por tu forma de vestir Se ve que entre las Pokémon A que sí Eh... Sí Hmm, claro que... Quizá me equivoque No tiene mucha mugre encima ¿Cómo? ¿Cómo? Así que debe tener poca experiencia O incluso ninguna ¿Mucha mugre? ¿What? Me estoy recorriendo a la región En busca de entregadas y tratadores Siento haberte hecho perder el tiempo ¡Adiós! ¿Eh? Este es el tío que creo que te lleva A la... ¡Uh! Al frente de batalla Lo cual... Estaría bien a hacer el frente de batalla En este juego, la verdad Vale Ruta 100 4 104 para la gente que no sabe inglés Amigos Se viene Pokémon de ruta Se viene Pokémon de ruta Se viene Pokémon de ruta Va, 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 va Primer, primer, primer Pokémon de ruta ¡Qué! ¡Poliwine! ¡Pokémon bebé! ¡De primeras! ¿Qué dice? No me lo puedo creer No de man duro Porque Poliwa fuera primer Pokémon de ruta Te lo digo así de claro Vale, ¿Estallido le matará? Yo creo que sí, Maboa Puño Hielo de Pol No le mata ni The Fly Ni The Fly, amigo Ni The Fly, ni The Fly Así que nada, Desquite Bueno, Desquite se hace autodaño Ah, no Puño Hielo, amigos Puño Hielo No le mate Pol No le mate Pol Uy, no es muy eficaz La verdad que le quita bastante poco Desquite, vale Uy, uy, cada vez quita más, eh Vale, Puño Hielo Desquite, cada vez quita más No sé qué cojones hace Desquite La verdad, honestamente Ah, Desquite hace daño Cuando ataque de segundo, ¿no? Vale, creo que lo recuerdo De 19 a 11 Vale ¡No! Se activa la valla Me cago en sapito potongas Quizá la valla no sea muy interesante Ahora mismo, joder Vale, bueno, da igual Vamos a dar la poción Pokémon, perdón Tengo 10 Pokémon Si es que venga Tira la Pokémon y tenemos un Poliwajo, eh Un buen Poliwajo No está nada mal Poliwajo es un gran Pokémon, yo creo, eh Y encima se atrapa la primera Per, 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 perfecto Ahí está, Poliwajo Atrapadito, perfecto Tiene una piel muy fina Que deja ver las vísceras En espiral que posee Las vísceras ¿Esto es? ¿El intestino grueso del Poliwajo? Yo pensaba que era un tatuaje O algo así, cojones ¿Qué me estás comentando, Maboy? ¿Qué me estás comentando, Maboy? Vale, dame un segundo, chavales Que voy a ver un Se va a llamar Se va a llamar Mister Power Llamémoslo Mister ¿Qué tal, Mister? ¿Eh? El Mister El Mister Poliwag, ¿no? ¿Mister Poliwag? Me gusta el nombre Mister Poliwag, ¿sabes? ¿Qué pasa, Mister Poliwag? Me lo imagino en plan rollo Como si fuera un señor, ¿sabes? Como Hasbulá, ¿no? Un poco rollo Mister O sea, es pequeño Pero es un Mister, ¿no? ¡Dios! Kyogre, la puta madre Huye, 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 huye Y no quiero saber nada de Kyogre, la verdad No quiero saber ni la mierda de Kyogre, ¿vale? Vale, aquí está lo del peco Que aquí esto de momento no es Y aquí tenemos un combate Que este combate es jodidísimo Joder, no quería hablar contigo, cojones El destino ha hecho que nos cruzáramos Quería luchar contra mí La verdad es que no Aquí me hizo perder el loque una vez No sé quién fue, la verdad Pero creo que perdí el loque una vez en esta ruta O algo así fue, no me acuerdo O me jodió el loque Vale, me saco un Farfetch'd Nivel 7 Vale, tenemos a Castoro con nuestro estallido Que le debe de reventar Le debe de joder la vida Estallido para ti Para toda tu familia, querido Farfetch'd Farfetch'd que no es de Galar Así que yo soy feliz Y le debe de matar de un golpe O puede que no ¡Madre mía! Lo de Castoro es espectacular Te lo digo así claro, ¿eh? Castoro es One Punch Man Me está carleando el Early Game Me está carleando el Early Game Castoro, te quiero, te adoro, compañero El día que mueras Haremos un querido... Oh, otra bayaranja de puta madre Haremos un... Un... No me sale la palabra, tío Un... Me sale la palabra difunto Pero no es difunto la palabra que estoy buscando Tú sabes la palabra que estoy buscando Por favor, déjala aquí abajo en los comentarios Y también deja un like Si no has dejado un like, ¿eh? ¿Eh? Deja un like Suscríbete a mi canal de Twitch Amigo, la verdad es que lo agradecería, joder Suscríbete ¡Uy, la Grobile! La puta madre que me parió ¿Leveleo? Venga, levelemos Estallido, le mata Le debe de matar O sea, es tipo fuego O sea, perdón Es un ataque tipo fuego Un ataque tipo planta Grobile nivel 5 Castoro Tiene un Kiki Y le mata de un golpe Efectivamente ¿Cómo no le va a matar de un golpe? Claro que le mata de un golpe Y está sedilitado 100 puntos de experiencia Lo cual es generalítico Y con esto y un bizcochito Nos vamos para Revita Vale Pa, 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 pa ¡Uh! Amigo No recordaba que aquí también había Primer Pokémon de fucking Ruta Primer Pokémon de fucking Ruta Pues vamos allá, ¿eh? Primer Pokémon de fucking Ruta Bueno, espérate Que abajo ya cositas, ¿eh? Espérate que aquí había Una poción o algo así Yo pensaba que había randomizado esto Pero ya veo que no No están randomizados Los ítems del suelo, compañero Y yo me voy a cagar En la concha de la fucking loreta Porque pensaba que sí Estaba todo randomizado Esto es un objeto de los adiós, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Poción, vale Bueno, vale Me sirve, me sirve Me sirve una poción, amigo Me sirve una fucking poción Vale Eh, Pokémon de Ruta De momento no sale Eh, ¿tú quieres pelea? ¿Tú quieres pelea? Vamos, se te ve en la cara, compañero Se te ve en la cara Si es que se le ve en la cara A la gente se le ve en la cara Cuando quiere pelea, cojones Así que nada, pues venga Si quieres pelea Yo te doy pelea Ahora veremos al Team Magma Y Aqua, creo, ¿eh? Schoolboy Magwile Cuidado, este es a cero, amigos A cero Eh, choquemos Es a cero, compañero El que está ido Le va a matar Nivel 3 Me suda los cojones, amigo Te reviento con estallido Mmm Rica Coca-Cola Ahí está Golpe crítico Castoro, hijo Lo de Castoro Es un escándalo con estallido Te lo digo yo, coño Te lo digo yo Vale Siguiente Pokémon ¿Qué me sacas, compañero? Espion Uf Oh my God Espion no me gusta Vamos con Castoro Mantenemos Tiene 4 Pokémon, eh Cuidado porque Espion Sí que puede ser Un Pokémon doloroso, eh Eh, vamos ¿Qué voy a hacer? Estallido, amigo Estallido, loco, amigo El estallido, loco Está de puta madre de momento Pero todo el mundo está diciendo Vale, fuera Es que tienes que hacerlo Porque es que si no Se te complica loco Y no me apetece que se me complique loco Madre mía, le he matado un golpe A ver, ese es por nivel 12 No muere de un estallido Lo sabes tú Lo sabe papá Lo sabe mamá ¡Articuno! Joder El último estallido, eh Voy a tener que ir a curar Porque es el último estallido Cuidado con eso, eh Articona 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 Estallido para ti, tu familia Ahí está, pum Venga, va a tu casa Subo más rápidos Hombre, le saco 12 niveles Perdón, 12 niveles 9 niveles No sé matemáticas Lo sé lo que hay Pero bueno Es Articuno Es más Es más Es más Es más, amigo Ahí está, Articuno debilitado Perfecto Castro suba a nivel 13 Nivel 13 Agárramela que me... No Castro aprende corpulencia Aprende un ataque en condiciones Joder Aprende un ataque como los hombres No aprendes un ataque de mierda Joder Perdón, perdón, chicos Eh ¿Qué Pokémon? Likitun ha dicho, ¿no? Likitun Tenemos a Mr. Kondesquite Me sirves Bueno, nivel 5, ¿no? Pero, eh, Mr. Hasbula Hasbula Debes de poder Es un Pokémon tipo normal Hasbula Debes de poder Con 3, con Desquite Le sacas dos niveles Doble rayo Aguántalo Aguántalo Mr. Aguántalo Vale, Desquite Ahí está Le tiene que reventar Ahí va el Desquite ¡Hostionazo! ¡Hostionazo! ¡Va, va, 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 va! ¡Pum! Suba a nivel 6 Subió a nivel de golpe Lo cual está de puta madre Nivel y medio, eh Nivel y medio Me sirve muchísimo La verdad ¿Qué quieres que te diga? Con piñero de la metalúrgica Vale, aquí que hay Antiparaliz ¡Wow! Lo que yo querría, mamá Vale, primer Pokémon de ruta Que es ni más ni menos que un Altaria Crista De mi vida y de mi corazón Esta serie no está para ti No está hecha para ti, Crista No está hecha para ti, Crista Lo siento Jovizna Huimos, huimos, huimos Lo siento No he estado hecho para ti Así que el primer Pokémon de ruta Sí que sigue sirviendo, ¿no? Porque puede salir ¡Esto de aquí! ¡Lyron! Tiene pre-evo Lyron, ¿no? Lyron tiene pre-evolución, ¿no? Además, no es un Pokémon bebé Este Pokémon, ¿eh? Honestamente Lyron tiene pre-evo Que creo que es Aron, ¿no? Lyron, Aron Sí, sí, sí Es Aron Es Aron definitivamente Vale, a ver Que me sale aquí, por favor Venga, que me salga ¡Oh, Aracazán! La madre que me Papapapaparío ¡Cojones! Hostia Un Aracazán Ojalá me saliera Aracazán La verdad Estaría muy bien Voy a hacer tres intentos Y si no, nos vamos a mañana, ¿eh? Si no, nos vamos a mañana No pasa absolutamente nada A ver qué sale ahora Otro Aracazán Vale, lo pasamos rápido Venga, huimos de nuevo A ver qué sale 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 Venga, siguiente Altaria No quiero Altaria Espérate un momento Vamos a poner A Fola Vamos a poner a Fola al primero ¿Le he llamado Fola en vez de Joel? Hola, soy gilipollas ¿Llamé a Fola Fola en vez de Joel? O sea, no hay ningún Pokémon Que tiene el nombre Joel Porque Jigglypuff se llama como yo ¡Folagor! ¡Me cago en la cona! ¡Joder! Tenía que haberle llamado como yo, Joel No como tú, Folagor Perdón Pido perdón A ver, ole Oye, oye Oye, oye, oye Que no hay ningún Pokémon ¡No puedo ver! ¡Es que ya! Vamos con Libardo Rayo ¡No jodas! Golpe crítico No me puedo creer esto Vale, vale, tranquilos Vamos con Paul Puño Hielo le mata Paul Puño Hielo le mata No pasa nada Tengo que ir a curar Este Swillow me está metiendo en problemas Swillow, de verdad Puede parar Agarra Dragón Rayo, madre mía Dime que tienen más ataques buenos Joder Puño Hielo Garra Dragón Más rápido este Swillow que mi Paul Más rápido este Swillow que mi Paul Y yo me voy a cagar en la concha de la lora Joder Ahí está Puño Hielo Vale, vale, lo dejamos por aquí Mañana tengo que ir a curar Y capturamos un Pokémon aquí Esperemos que ese Pokémon sea Que me salga pronto, ¿no? Porque como no me salga Me voy a rayar bastante Venga, última vez Última vez que lo intento Primer Pokémon de ruta que Rido Kingo Pero bueno, pero bueno Pero huimos No puedo huir Portazo No me jodas No me jodas ¡Aaah! Pol, 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 pol No me jodas Furia Vale, lo aguanto bien Vale Puño Hielo le tiene que matar Portazo Cómo más rápido ¡Fallad! ¡Fallad ataque, Paul! ¡Grande, Paul! ¡Grande, Paul! ¡Grande, Paul! Matar de un golpe, por favor, rápido No le he matado un golpe Me voy a cagar en toda la cola ¡PALPALPALPALPALPALPALPALPALPALPALPALPALPALPALPALPALPALPALPALPALPALPALPALPALPALPALPALPALPALPALPALPALPAL! ¡Uf! Lo ha quitado bastante más de lo que pensaba de primera, lo puedo prometer, eh La madre que me he parado Vale, vale, vale Lo dejamos aquí el episodio, chicos No quiero porque es que va de mal en peor Mañana curamos, volvemos y atrae necklace Por el pequeño Porque parece que no hay ningún malito pokémon bebé Así que nada más, amigos Me encantaría que dejéis un grandísimo like, comentario Todo lo que queráis Eh, tú, deja un like Tú, sí, tú Se llega hasta aquí, deja un like Y suscríbete, coño, suscríbete a mi canal de Twitch Joder, suscríbete a mi canal de Twitch Cada vez somos más, coño, cada vez somos más La verdad que me encantaría que lo hicieras, me cago en la cona Venga chicos, nos vemos, adiós